Porque ningún sinvergüenza va a tratar de engañar a Ica y mucho menos a la provincia de Chincha. Este señor Chavarri jamás, jamás de los jamases va a luchar por recuperar nuestro territorio que su ciudad natal no la pretende quitar, que la ciudad donde él nació no la quiere quitar. Que quede claro, amables televidentes, este personaje Chavarri que va con PPK es prácticamente un infiltrado, es un topo de los cañetanos, de los limeños que hoy pretenden quedarse con nuestro territorio, que hoy pretenden quitarnos la tierra que por historia, por ley, por tradición nos corresponde y nos pertenece. Por eso vuelvo a repetir, amables televidentes, yo converso con mucha gente en Chincha y la gran mayoría no lo conoce, no sabe quién es y los pocos chinchanos que lo han visto y lo han escuchado señalan que jamás, jamás de los jamases, un chinchano de corazón o un ciudadano que vive en Chincha y que quiere y ama a esta provincia, jamás votaría por un traidor, jamás votaría por un sujeto que a todas luces, a todas luces se le nota la hipocresía, la mentira. Ahora, yo vuelvo a repreguntar y a repetir, ¿usted cree que una persona que ha nacido en Cañeto, que ha nacido en Quilmana, que ha nacido en la región del Lino, que ha vivido parte de su infancia, que ha estudiado en ese lugar y que sus raíces están allá, que sus padres están allá, que sus familiares están allá, ¿usted cree que este sujeto pretendiendo ser o haciéndose pasar por Iqueño y que en su mentira pretende engañar a los chinchanos diciendo que es familiar de Melchorita Sarabia, de Grosio Prado, falso de toda falsedad, los Grosio Pradinos se han quedado impresionados, anonadados de tanta falsedad, tanta mentira. ¿Dónde en Grosio Prado hay un chavarri? No hay pues, no existe, jamás de los jamases, sino que este sujeto, alguien le está diciendo, di que eres de Grosio Prado, nadie le va a creer, porque los chinchanos decimos, este señor, siendo de allá, ha nacido allá, jamás va a pelear contra los intereses del pueblo que lo vio nacer, del pueblo que le dio la vida, del pueblo que lo tiene, lo tuvo durante toda su infancia, el pueblo donde nació. Y es lo que decimos nosotros los chinchanos, ¿usted cree que nosotros los chinchanos por ejemplo, si fuéramos a postular a Cañete o a Lima? Yo me hago el pobrecito y digo, bueno, he vivido parte, casi parte de mi vida en Cañete, y amo a Cañete, y por favor quiero postular, denme el voto para ser congresista de Cañete. ¿Usted cree que yo, habiendo nacido en Chincha, habiendo vivido parte de mi vida en Chincha, teniendo mis padres en Chincha, esta tierra que me vio nacer, ¿usted cree que yo postulando por Cañete voy a pelear, voy a enfrentarme con mi tierra natal, con mi ciudad natal? Jamás lo haría, jamás lo haría, por una cuestión de principio, por una cuestión de ética, por una cuestión de ancestros. Y este chavarri que es Cañetano, este chavarri que pertenece a la región de Lima, este chavarri que ha nacido en Quilmaná, pretende engañarnos con el cuento de que soy grosio pradino, falso, mentira. Y los chinchanos somos inteligentes, y los chinchanos sabemos perfectamente quién es quién. Por eso, hoy entiendo a los diferentes medios de comunicación, y entiendo, amables televidentes, entiendo a los muchos dirigentes que hablan con este que está aquí en su pantalla, y muchos vecinos que hablan. Sería traicionarnos a nosotros mismos, votar por un infiltrado, votar por un topo, como el candidato de PPK, este candidato chavarri, que ni siquiera, ni siquiera, vale la pena mencionar ni siquiera el número con que va. No nos engañen, no nos engatucen, no nos mientan, porque los chinchanos somos inteligentes. Y nos damos cuenta perfectamente que con ese candidato al Congreso, Chincha no va a ganar nada, va a ser más bien perjudicado, porque él va a defender los intereses, los ideales del pueblo que lo vio nacer. Así de simple. Descartado este candidato para Chincha, no sirve ni siquiera mencionarlo, porque los chinchanos nunca nos traicionamos. Y en su gran mayoría, los chinchanos, casi al 100%, podríamos jactarnos nosotros los chinchanos, que hemos cerrado filas para elegir, al menos de los cuatro, un congresista que sea chinchano.